Las cifras de COVID-19 en Nuevo León continúan en aumento. Este miércoles, el sector salud reportó 1,308 nuevos contagios y 33 defunciones más en las últimas 24 horas, a diferencia de otras jornadas. En esta ocasión, el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, fue enérgico en el llamado de atención a la población, que ha relajado las medidas. Ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones. Todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes, porque no siguen nuestras indicaciones. Y si llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame, doctor. La tercera ola de contagios mantiene al borde del colapso en los hospitales, con 1,382 pacientes internados, 301 conectados a un respirador. El doctor de la O recordó que Nuevo León cuenta con 1,666 camas COVID. La primera ola nos llegó a la rodilla, la segunda ola nos llegó al ombligo y hoy la tenemos en el cuello y está a punto de ahogarnos. En lo que va de la pandemia han fallecido 26 menores de 10 años por esta enfermedad, así como 23 mujeres embarazadas. Autoridades del Hospital Metropolitano y del Hospital Materno Infantil coincidieron en que los casos más graves de embarazadas derivan de pacientes no vacunadas. La verdad es una situación muy difícil, es mortificante, es muy preocupante para todo el sector salud y yo quisiera que fuera preocupante también para ustedes. Las pacientes que se nos han complicado o que han fallecido son pacientes que no han estado vacunadas. Por último, el doctor de la O pidió a la población respetar los rangos de edad y turnos de vacunación, ya que esto mantuvo colapsados los módulos de Monterrey. Así como andan en las fiestas y en las pachangas y en los demás lugares y les vale gorro, hoy tienen que hacer fila para vacunarse. Nuevo León alcanzó las 11.500 defunciones totales y 207.235 casos acumulados de COVID-19, por lo que este jueves podría haber modificaciones a las restricciones en el estado. Telediario Eric Solheim Rocha